Mis queridos amigos, una feliz, feliz noche. Bueno, ya me imagino que están en sus casitas descansando, que ya hayan tenido el privilegio y la bendición de poder haber tomado sus alimentos, una cena rica y ya estar en sus camitas. Yo acabando de entrar, les cuento que aquí en Canadá estamos en, bueno, en otoño, ¿no? Se nota. Y aunque tengo la calefacción, les cuento que está súper frío. Bueno, aquí tengo a mi asistente, se los voy a mostrar. Max, a mi amor, ¿estiste acompañando a la mamá? Bueno, ya vieron a mi asistente, ¿verdad? Hermoso. Y el otro, bueno, ellos como que se turnan para acompañarme a hacerles estos videos a ustedes. Mis queridos amigos, bueno, ya saben el tema, el tema es bien delicado y no sé ustedes, pero para mí es súper importante este tema de las adicciones. Y en mi caso, quiero compartirles la adicción que tuve por muchísimos, muchísimos años. Una adicción que me hizo mucho daño y con la que hice muchísimo daño a las personas que me rodeaban. Seres queridos, amigos, proyectos, mi salud, ¿sí? Así que, bueno, quiero compartir con ustedes cuál fue mi secreto o cuál fue la clave. Porque secretos aquí no hay, aquí todos tenemos las mismas capacidades para poder tener éxito en lo que queramos, dentro de lo normal, ¿no? Pero, sí, encontré, encontré, fue una búsqueda grandísima. Traté por muchas maneras de dejar este vicio por mis propios medios, como yo pensaba. Y, sí, ha sido una... fue una búsqueda. Fue una búsqueda muy interesante. Porque yo decía, carajo, yo me levanté de una silla, pude hacer tantas cosas, sigo haciendo tantas cosas. Y cómo no podía, en ese momento, decía yo, cómo no puedo dejar este vicio porque me estaba causando mucho daño, ¿sí? O sea, más daño me voy a hacer. No, no es justo con Lore, no es justo conmigo. Así que, cuando empecé a buscar historias, en esta búsqueda, yo la verdad no me ponía ahí a perder mi tiempo. Yo fui a historias exitosas de personas que han dejado un vicio o que están luchando con ese vicio o con eso para no... para controlarlo. En fin, yo estaba... se los confieso, ya llegué a un punto en el que dije, si yo no paro esta situación, esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. Así que, gracias, pues, a Dios sobre todas las cosas. Y vuelvo y repito, a esas capacidades que Dios nos dio a todos, fue que saqué eso que tenía por ahí guardado, que Dios nos dio, que a ti también te dio. Y yo empecé a buscarlo y dije, ve, también me lo dieron a mí. También yo vengo con eso incluido. Y usted también viene con eso incluido. Así que sí se puede dejar una adicción. Porque sí, yo también dejé una adicción. Así que, bueno, acompáñenme ahorita. Venga, les voy a mostrar. Bueno, mis queridos amigos, ¿y esto para qué será? Bueno, les digo, voy a mostrarles hacer un arrocito thai. Súper, 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 súper fácil y súper rápido. Así que, ¿qué ingredientes tiene? Si usted tiene, si le quedó arrocito blanco por ahí, no lo bote, guártelo. Aquí tenemos unos camaroncitos. Bueno, el aceite de sésamo o el sesame oil. Aquí, esa es una mezclita, les cuento que me encanta, de brócoli, pepino, pimentones y zanahoria. Sí, creo que no le eché nada más. Y acá tengo unos ajitos y unas cebollitas así como en tiritas para sofreír y como para que le dé el saborcito. Y esta única cebolla larga que tengo es para ponerle al final del arroz. Es como el truquito pues para que se vea bonito y bueno, le dé su toque de sabor al final. Así que mientras hablamos de nuestras adicciones, bueno, de la mía básicamente, voy a ir preparando este arroz thai. Acompáñenme. Bueno, les quiero mostrar. Aquí está el ajito picado y está la cebollita, esa blanca o redonda que se pica así como en tajaditas. Esto lo voy a sofreír en un poquito de aceite. Así que bueno, acompáñenme. Mientras les voy contando mi experiencia con una adicción que literalmente casi me mata. Tal cual. Así que bueno, voy a fritar. Bueno, si ven, ya se está, ya se puso como amarillito el ajo. Entonces ya ahí, si yo ya le bajo prácticamente la dejo pues sin fuego. Y así como está aquí, le voy a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta y voy a poner mi resto de vegetales. El tema de las adicciones, de las adicciones como tal, de un vicio, es un tema muy delicado, es un tema muy serio, es un tema tan serio, tan delicado, les voy a decir, que está en juego literalmente la vida nuestra y de las personas que estén alrededor nuestro si estamos bajo el efecto de esos vicios. Entrando en detalle, mis queridos amigos, yo, este 26 de noviembre voy a cumplir 5 meses de no consumir licor, cero. Tomé esta gran decisión de dejar de consumir licor después de tanto, después de tanto tiempo, después de tantos intentos, como les mencionaba. Traté por muchas, muchas veces decir, ok, no voy a tomar una cerveza o no voy a hacer esto, voy a aguantarme. Pero no, mentiras, no podía, no podía como enfrentarme a tanta realidad. No es excusa, pero sí es una explicación de por qué caí en el vicio, en la adicción del alcohol. Esa es mi adicción. Sí, resulté ser una persona alcohólica y soy una persona alcohólica, lo digo con mucho orgullo, porque solo los que hemos sufrido esa tragedia de ser dependientes de cualquier tipo de vicio que usted tenga, sabemos que es una tragedia. Sabemos que no tenemos el poder en ese momento para controlar ese monstruo, porque es que las adicciones son eso, son monstruos. Venga un momentico que voy a revolver eso. Son monstruos, son monstruos literales. Y son monstruos. A ver ustedes qué dicen, que cada vez van creciendo. Que no. Les voy a contar un poquito cómo empezó el rollo mío con el tema del licor. Y es paradójico, ¿no? Cuando yo era chiquita, bueno, más bajita de la que soy ahorita, pero no una niña, mi abuelita tenía una tienda. Y mire que yo me crié con licor por todas partes. Vengo de familia muy alegre, de muchas fiestas, y obviamente mucho licor, pero gente que sabe y supo siempre controlarse. O sea, yo nunca vi ese tema de situaciones feas. Y nunca me dio como la inquietud de, ve, voy a sacar una cerveza de la tienda de mi abuelita. No. Jamás. O sea, yo las destapaba, yo vendía, vendíamos aguardientes, ron, de todo, o sea, cigarrillos, de todo. Pero nunca tuve en ese momento, yo, esa, como esas ganas de ver, ve, ¿y esto qué será? No, no tuve eso. Con el paso de los años, ¿sí? Empiezan a haber una cantidad de factores que le llaman traumas. Y sí, lo son. Son fantasmas, son unos fantasmas que están allí, que los mantenemos allí, pero es que el miedo como que no nos deja, ¿no? Entonces, como tenemos miedo, ¿qué buscamos? Un escape. Un escape, ¿y qué es lo más fácil? Un cigarrillo, licor, drogas, ¿sí? Y no es que esté malo tomar. De hecho, no soy muy religiosa, pero de hecho hasta la Biblia dice que un poco de licor alegra al corazón. Pero resulta y acontece que en mi caso, en el caso de Lorena, tenga que trochar los vegetales, yo resulte alérgica. Bueno, ¿sí ven? Primero pusimos los ajos picaditos con un poquito de sal, pimienta negra y la cebollita en tiritas. Después los camarones que estaban un poquito congelados, ¿sí ven toda esa agüita que botó? Bueno, esa déjenla allí. Y ahora vamos a agregarle, pues esto, los vegetales. Y se pone, y esto es lo más fácil de moler. Esta es la parte en la que lo voy a dejar cocinando un tris, no mucho, la verdad que no mucho. ¿Por qué? ¿Para qué? La idea es que no se cocine tanto y que el camarón no se desaparezca, porque recuerden que el camarón es mágico, él es todo grandote y después se pone todo chiquito. Ahora vamos a dejarlo que se cocine un poquito. Entonces, mis queridos amigos, ahora que ya uno es adulto, la responsabilidad ya no son de nuestros padres, ni el trauma de nuestros padres, no. Ya es tu responsabilidad, ya es tu vida, ya está en tus manos. Si tú quieres seguir quejándote de, ay, me abandonó, era mi papá. O ya, enfrentar, sí, ya, listo, no me quiso, me abandonó, ya, esto es lo que hay, para adelante. Pero no es tan fácil como fue así de decirlo. No, me tomó años. Me tomó, este accidente, este accidente fue parte de mi responsabilidad. Fue parte de mi responsabilidad. Y cuando usted asume su responsabilidad y no la delega, empiezan a haber unos cambios grandísimos. A usted empezar a tenerse como una autorreflexión, como, a ver, ¿yo por qué me estoy haciendo tanto daño? ¿Por qué? Oh, y aquí viene la clave. No tengo amor propio. Eso era lo que yo tenía. Así que, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Se juntaron dos factores grandísimos. El primero, obviamente, la falta de autoestima monumental. No tenía un amor propio para nada. Porque si usted se ama, si usted tiene amor propio, usted no va a permitir estas cosas. Usted no va a permitir que venga una cerveza o que venga un licor a manejarle su vida. A destrozarle su familia. Acabar con su salud. Acabar con su dinero o el dinero de otros. Porque no hay amor propio. Entonces, es una cadenita, es una cosita que va y se une, se une, se une. Y pum, vienen tragedias. Pum, vienen divorcios. Pum, vienen... Muchas cosas feas. Mucho llanto. Y generamos también traumas en estas nuevas generaciones que se están levantando. Entonces, si ven, es una cadena, es una cadena, es una cadena. Que cuando yo descubrí que yo no me quería y empecé a trabajar en mi amor propio. Miren, eso fue, eso fue mágico. Eso fue increíble. Todo me pareció tan fácil. Todo empezó como a cuadrar, como que las cosas me salían bien. Y no es suerte que uno dijera, ah, no, es que ya estás. No, no, es suerte. Es simplemente cuando tú estás listo para recibir cosas buenas, es cuando la vida te las da. Y yo no estaba lista. Yo estaba loca, yo estaba en mi rollo, yo estaba metida en mi trauma, en mi excusa, en, ay, lamentándome y haciéndome daño. Entonces, mis queridos amigos, para no hacer ese tema tan largo, porque es un tema muy extenso. Pero vi muy importante también, porque ustedes saben que yo, todo lo que ha sido en mi vida, que se pueda compartir, yo lo trato de compartir. Y las cosas que han sido, que me han resultado a mí, es las cosas que yo les comparto a ustedes, mis queridos amigos. El no tener amor propio, el no tener autoestima, te genera una cantidad de malos actos, de malas acciones, de tomar malas decisiones, pésimas decisiones. Sí, yo me volví una experta en tomar pésimas decisiones. Entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde para que usted deje esa adicción, la que tenga, la que usted tenga. Y si es posible, mire, yo pude dejar el alcohol. Soy una alcohólica. Estas cosas es como la diabetes. O sea, eso es una enfermedad. Si usted en su casa, o usted tiene un ser querido, que es alcohólico, no lo odie. Es una persona enferma. Está enferma. Es como un diabético. Un diabético, por más actitud positiva que tenga, por más que los ame, si no le dan su insulina, si no controla sus alimentos, pues, su enfermedad se va a por el peor. Bueno, ahorita estoy revolviendo el arroz, pero creo que le puse más arroz que camarones. Ay, no, pero igual este arroz queda tan rico que no importa si se va solito. Bueno, aquí está este. Y viene nuestro ingrediente. Vamos a poner. Y se deja que dejémoslo unos cinco minuticos y ya. Listo. ¿Vieron qué fácil? Ahora les muestro cómo quedó. ¿Se acuerdan de la cebollita? Bueno, vamos a partirla, picarla normal. ¿Sí? Porque esta, este es el toque final del arrocito. Nunca es tarde para dejar un vicio. Nunca es tarde para que tú empieces a vivir la vida que realmente es. La vida rica, la vida sin problemas. Acostarte con la conciencia tranquila. O sea, son tantas cosas que a mí el dejar de tomar me trajo que yo estoy como, wow. Pero eran cosas que la vida me tenía. Me tenía allí guardaditas. Pero es que Lorena no estaba lista. Lorena estaba, Lorena estaba en una película de terror. Una película muy triste. ¿Sí? En la que ella la mayor parte se metió. Nosotros mismos nos metemos en estos rollos del drama, del pobrecito, el pobreteo. No se pobretee más. Sí, tuvimos traumas. Sí, nos hicieron cosas de niños. Sí, pero ya pasó. Ya, mire, estamos ya grandotes. Ya somos adultos. Así que, así como yo pude dejar un vicio, dejar el alcohol y seguir luchando cada día por una vida mejor, pero usted también puede. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segurísima de eso. Todo es posible. Todo es posible. Bueno, repito, no todos de pronto podamos tener las mismas recuperaciones, ya sea con, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que yo me levanté de una silla de ruedas, o en el tema de las adicciones, también las recuperaciones son diferentes. ¿Sí? Pero si usted cultiva su amor propio, si usted cultiva su autoestima, hay muchas cosas que sí están en sus manos. Hay otras cosas que no. Eso es cierto. Eso es cierto. Por más positivismo que le pongamos, por más energía positiva o amor que tengamos, no. Ahí van a estar. ¿Sí? El alcoholismo es como una enfermedad. Cualquier adicción que se tenga es una enfermedad. Mis queridos amigos, por situaciones con mis perritos, porque tengo a mi Dasha enfermito, bueno, no me pude despedir así en persona, pero aquí les dejo la fotico del resultado ya, mi amor, es que mi Dasha está enfermito. ¿Y eso qué, mi amor? Les dejo aquí el resultado de nuestro arroz ahí, que lo hice con la ayuda de ustedes. Entonces, deseo enviar tus saluditos especiales, como todos, Juan Sebastián Casas Quintero. Juancho, te mando un saludo desde acá de Canadá. Muchos besitos. Y también a Max Rasser Tejada, espero lo haya pronunciado bien. Él me saluda desde San Antonio, Texas, y dice que me sigue en TikTok. Un gran, gran abrazo, Max. Gracias, gracias por tu apoyo en mis redes sociales. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por esta noche. Ya saben, la clave es el amor propio. Así que a querernos como nunca nadie más en la vida nos ha amado. Y bueno, les mando un fuerte beso y nos vemos pronto. Bye.